Yo podría decir que cientos de ellos caminando en este momento, vean, se alcanza a ver el movimiento de todos, vean, ahí Vamos a sacar un poquito más, lo que no hace es a qué se deba, porque realmente son muchos, véanlo ¿Están enredando de ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? Se están enredando ahí en el... ¿Están como enredando ahí va? Esa es la, esta, mira aquí, esa, que están comiendo la hojita ahí, vean ¿Le han comiendo la hoja? Oh, es cierto, están comiendo la hojita del... ¿Este qué es el torito? El torito, el torito de la hoja de torito Mira, te cuento la florecita Ahí cuenta que allá está el desierto, todo esto es desierto, pues de ahí hay más desierto Y siguen viniendo muchos, miren Ahora amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer algo rapidito y algo que es un poco extraño Yo desconozco el motivo o por qué está sucediendo esto, vean Justo aquí afuera de mi casa Chequen, este tipo de cien pies u oruga Hay, yo podría decir que cientos de ellos caminando en este momento, vean Se alcanza el movimiento de todos, vean, ahí Vamos a sacar un poquito más Chequen, aquí hay otro, otro Aquí hay más Y así está lleno el camino de puros, estos tipos de cien pies u oruga Y todos van en esa dirección, todos van hacia allá Vean, todos van caminando hacia allá Aquí hay dos más Chequen Lo que no sé es a qué se deba Porque realmente son muchos Veanlo Es este tipo de animal Pero todos van sin parar Todos van caminando No se detienen a nada A ver Chequen A lo mejor usted ya me dice Vamos a ver Si es solo en el camino limpio También aquí Por aquí hay más maleza Y aquí no hay nada Lo que sí es que veo que van hasta allá Pero allá no hay de esos O no, sí, al fondo se miran Entonces, ¿de dónde vienen? Quién sabe Vamos a caminar un poquito más Esto lo grabo No porque yo haga ese tipo de contenido Quien vea mis videos sabe que no es de esto Es contenidos de viajes, de comidas De blogs de mi día a día Pero esto es realmente algo raro Y algo muy extraño O sea, ¿qué hacen estos caminando? Están tal cual por todo el camino Y si yo camino más hacia allá Estoy seguro que van a ver más Vean Aquí hay más A mí nunca me había tocado ver algo así La verdad Vean, todo el camino está lleno Y no sé Si más gente de aquí ahorita se dé cuenta De eso que está pasando O realmente es algo extraño Vean Vean, aquí van dos caminando Y está el rastro de varias otras Vean Se acerca hacia mí Se acerca O sea, aquí ya se fue Se acerca a mí Y ahí se ve todo el caminito ¿Eh? ¿Ya miró? Oiga, pero apenas pasó ahorita va ¿Y esto por qué? Con las armas Con las mariposas ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero a dónde van? No, no, no No, no No, no No, no No Pero, pero ¿Son muchas más? Sí No, pues acá también La que le iba al señor Que hay a morir de estas O sea, esta es la que se convierte en mariposa Dice él Es mucha Vean Caminando hacia dónde Quién sabe Realmente yo nunca había visto Algo así Vean Y es que realmente son muchas En todo el camino Vean Ahorita lo que vamos a hacer Sí Ahí voy para allá Vamos a ir para acá Aquí aplastaron a unas ¿Qué más? A mí no me había tocado ver algo así Pero Digamos Si esto ya les había tocado O no Está extraño O sea Sí han caminado todavía Ahí se alcanzan Esos puntitos Que se miden en el camino Son esas a las que me refiero Vean Lo que sí es que ahorita Que le demos con el carro Vamos a hacer un aplastadero Un aplastadero de esas A ver, vean, vean A ver, vean Ah, sí ¿Y esta qué están haciendo aquí? Pues están saliendo de ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Se están andando ahí En el Ya como enredando ahí va Esa es la Esta Esa es el torito pues Ajá Chequen Aquí está lleno ¿Ahora con mi tío Oscar también? Sí Vamos a grabarle aquí a mi tío Porque mi tío va a mirar el video Ah, creo que se enredaron en todo el Pero acá hay más, miren Hay más enredadas como Como si estuvieran polinizando algo así ¿No? Como las abejas Chequen ¿Y le están comiendo la hojita? ¿Le están comiendo la hoja? O sea Oh, es cierto Le están comiendo la hojita ¿Este qué es el torito? El torito, el torito De la hoja de torito Mira, te comiendo la florecita Esto es lo que comen pues Lo curioso es que están saliendo ahorita Todas, ¿verdad? Porque Porque Vean Desde acá Desde allá viene Hay cuenta que allá está el desierto Todo esto es desierto Pues desde allá hay más desierto Y siguen viniendo Muchos, miren Chequen para allá Y así todo el camino Si ustedes miran para allá Si hacemos zoom Si miran todas las líneas Miren Chequen Lo que ya notamos Es que lo que comen Es esto Vean Porque se quedan Agarradas De estas plantas Vean Esta está agarrada Esta está agarrada Esta de aquí Miren Andan buscando comida Pero muy raro Vean Muy raro Digo yo Porque Porque O sea que todas Ven, chequen ahí Cómo están comiendo Ahí está grabando ya Así es Realmente Yo nunca había visto esto Saben que Ya en el rancho No pasan esas cosas Yo nunca había visto algo así Y tengo años en el rancho Y nunca he visto nada Así Este es de este tipo Pero esto que está pasando ahorita Está chilo Porque Creo que A nadie le ha tocado ver eso O poca gente le ha tocado ver eso Vean Aquí todo eso está lleno De pura de estas Vamos a ponerle Cómo se le puede decir Miren Como Cien pies O mariposas Orugas Y nada para acá Entonces Es algo Es algo extraño Pero 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 sorprendente Pues sorprende Pues eso Sí Bueno pues Ahorita lo que estamos haciendo Con el Con el vecino aquí Es que realmente está todo lleno Así que caminamos para acá Aquí van a ver De estas caminando Aquí hay más también Entonces Digamos que todo Todo esto Todos estos campos Se llenaron ahorita De orugas De este tipo ¿Qué tipo de oruga es? Yo desconozco No sé mucho De este tipo De fauna Así que Si tú conoces Tengo amigos Como del Club de Aventuras Ellos están deseando Un poquito de más de esto Pero si tú conoces De qué está sucediendo Pues coméntalo Por qué es O qué tipo de Ahora sí Que de oruga será O de Ah de oruga Si es el de la mariposa Quién sabe Y pues están comiendo Están buscando comida Lo curioso Es que si Miramos para allá Todo ya Están caminando De estos Están caminando Y caminando Entonces Vamos a darle ahorita Por el camino Y vamos a ver Si encontramos más En el camino Pero sí está muy Muy loco Todo esto Se los comparto Solo para que También Vivan esta experiencia Conmigo Vean Vean Nosotros caminamos Sí hay un montón Pero lo curioso Es que todo va para allá Ya lo repetí muchas veces Pero pues es eso Ahorita que le demos Bueno todo ya se mira también Ahorita que le demos al carro Vamos a hacer un aplastadero De estas cosas Tengo que ir a comprar unas cosas Así que Pues vámonos antes De que se nos haga tarde Y ahorita les grabo esto Les digo Los que son nuevos en el canal Y que entran solo por el título Pues Yo no grabo Este Este tipo de contenido así Este lo hago Porque Se me hizo muy sorprendente Y porque realmente Es algo Raro Y Algo curioso Y pues quise grabarlo Mi contenido son de viajes Lugares para comer Para visitar en Baja California En partes de México Pero a ver Esto que está pasando Pues era digno de grabarse Así que Vamos a ver Si está sucediendo También en alguna otra parte De San Luis A ver Para acá Para este lado Si ya no hay nada Realmente aquí Ya no encontramos nada O sea que Están saliendo De allá del ejido Digo Del lado del desierto Entonces está muy curioso Y muy raro Muy curado Y solo quería compartírselos Así que este video Aquí queda Ahí comenten A qué creen Que se deba esto O sea Por qué Por qué pasará Por qué sucederá Y yo los leo En los comentarios Este video Pues no estaba preparado Simplemente lo quise compartir Yo lo quería compartir En TikTok Y lo voy a subir ahí Así que voy a seguirme a TikTok En Instagram Lo voy a subir Pero también aquí en un video Para que ustedes lo miraran completo Entonces Qué curada Qué loco eso Y lo comparto Les digo Porque muchos no tienen La oportunidad de verlo Pero pues ya Lo vimos todos aquí juntos Así que Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Adiós Adiós